Este fondo compensador va directamente dirigido al productor. Esto es una reasignación de recursos que nosotros asignábamos a la mitigación de riesgo con aviones, al IDR, al IDC, etcétera, etcétera, y hemos reasignado a subsidio de tasa y a un fondo compensador. Un fondo compensador razonable, un fondo compensador que ayude al productor a seguir si tiene la contingencia, tanto helada como granizo. Hablando solo de granizo, el valor es muy bajo, el fondo compensador es muy bajo para tener un millón y medio, que es más o menos el promedio de trabajo, es el promedio del costo del laboreo anual de una hectárea. Hay productos que requieren de mucho más inversión y otros de menos inversión, pero ese es un promedio. Después hay un seguro contra granizo y helada, muy económico, que tiene una compensación de 600.000 pesos, que es muy interesante para quien sea más chico. Y después hay un fondo compensador en serio de un millón y medio de granizo y helada con valores más altos. Siempre el Estado provincial aporta el 70%, solamente el 30% de este costo lo va a aportar, que es bueno que así sea porque es más responsabilidad entre las partes y menos intervención del Estado. La idea es que este fondo compensador vaya realmente a los productores en forma directa y no a través de diferentes organismos que se perdían en el camino o que no le llegaba directamente al productor y que ese pequeño productor terminara abandonando su finca o no pudiendo seguir con su actividad económica original. Esta reasignación de recursos del presupuesto provincial está orientado a que los pequeños productores puedan seguir subsistiendo y no pase lo que ha estado pasando en los últimos años, donde cada vez es menos la cantidad de productores con la misma cantidad de hectáreas plantadas. Es importante recalcar que tienen tiempo hasta el 30 de agosto para actualizar o para inscribirse en el RUT y que eso es lo que va a permitir que después tengan los beneficios del fondo compensador y recalcar también que ya está en la página la posibilidad de acceder a este fondo compensador, a inscribirse y tomar el pago del mismo, que obviamente está subsidiado por el Estado. Si se inscribe en el registro, en el RUT, vamos a alcanzar al 93% de las hectáreas cultivadas en el departamento y de los productores del departamento. Va a beneficiar mucho porque el primer dato es que se amplió la cobertura a aquellos que tienen hasta 30 hectáreas, eso es un dato importante que permite ampliar aún más. Y también con el concepto de un uso más eficiente de los fondos, aquellos fondos que nosotros utilizábamos en la mitigación del granizo, lo hemos invertido en este fondo compensador aumentando sustancialmente lo que va a recibir cada productor el año siguiente. Nosotros estamos hablando de un seguro que daría una indemnización de 1.500.000 pesos hoy ajustable por inflación, lo cual es mucho más que los 250.000 pesos que recibimos a principio de año y va a tener un efecto cierto que va a permitir que cada productor pueda reactivar su producción, su economía, reinsertarse y seguir manteniendo la producción agrícola con ese tipo de indemnización.